Mi pueblo dominicano, ay tú mi patria querida, no la puedo compartir porque ella es mi preferida Aunque yo me encuentre lejos, no te dejaré de amar, recuerdo de un buen merengue, así me pongo a cantar Ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay qué lindo es mi país Ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay qué lindo es mi país Luchamos por nuestra patria, nos liberamos de allí, no queremos intromisiones de ningún otro país Me gustan todos los campos y pueblo de mi quisqueya, hoy de moda ese tesoro más hermoso que una estrella Ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay qué lindo es mi país El respeto a las leyes, son las cosas innegociables, el amor a mi bandera, el cariño de los padres El escudo más hermoso que nosotros conocemos, lo llevamos en el rostro y lo vamos a defender Dominicano, 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 Dominicano Amén Ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí Familia Estudio, hoy está Will, esto es para gozar Llego a todos los campos y pueblo de mi castella Hoy de moda es el tesoro más hermoso que una estrella Ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí Ay qué lindo es mi país, todos llegaron contentos a las cuatro de la mañana A bañarse en Boca Chica, Puerto Plata y Punta Cana Ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí Ay qué lindo es mi país Ay, qué lindo es mi país, todasdad Ay, qué lindo es mi país, todos j koronan Mira vil ti, ay, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo ahí, ay mamá, míralo aquí Ay que limpia a la tarjeta de la pata de los campos y estoy allá Gracias por ver el video.